¿Qué es la Dama? De aquí, de Guayaquil. ¿Cómo así decidió venir a trabajar? Porque sinceramente la vida está muy dura y invertir, no hay dinero para invertir en negocios. Entonces tomé la decisión porque veo que sí colaboran, uno tiene que cuidar bien los carros, los vehículos y a uno le paga. Yo trabajaba vendiendo ropita, trabajaba vendiendo todo lo que son productos naturales, todas esas cosas. ¿Era agente vendedora? Exacto. ¿Qué pasó? ¿Por qué dejó el negocio, los productos, el comercio? Ya, lo dejé por dos razones. Una, porque me dio diabetes, me enfermé mucho, no podía traje nada, el sol. Pero ya después, ya tomé la decisión de mejor cuidar carros. No se invierte, no hay que cobrar, solamente uno aquí viene, cuida los carros y lo que le dan la voluntad, uno lo coge. Pero aquí yo doy vuelta como me ve, aquí veo todo, ¿me entiendes? Sentadita, estoy bien a la vista y viendo todo. ¿Usted se siente ahí por estrategia, para estar viendo? Para estar viendo, me siento aquí o si no camino todo el día, paso caminando. De ley, porque aquí ya le han querido agredir ya a la señora. Sí. Ahí es cuando ustedes actúan. Claro, cogemos palos, lo que sea. Como palos le metemos, tomando de jugo, ¿me entiendes? Y ya, pues. O sea, cuando la venga la señora tranquila. Claro, pero ahí, igual ahí en el barrio. ¿Sabes los muchachos? Aquí le metemos palos, es rápido. Ellos me apoyan bastante, todos los moradores del sector. Por eso que no me pueden robar. Aquí no pasa nada, no pasa nada, no pasa nada, no pasa nada. Que ese, que ese es un instrumento de trabajo como es. Hay que trabajar aquí, hay que estar en todas, porque si no pasa una cosa pasa aquí. ¿Me entiendes? ¿A los pillos de dónde vienen, los que quieren perjudicar a la señora? A la, la que pasa es que son hacheros los muchachos que pasan aquí. Y eso que pasa es que pongo en ella al frente, y eso que a la vez le gusta a ella. Y ahí, pues, no es que el humo y el cliente pasa y se pierde un televisor de este. Se pierde una cosa que esté pasando por ahí, para cobrar, ya se le lleva. O sea, al descubro. Pero tampoco es culpa de ella también que el cliente venga y se le carguen a ella, a los dueños. Pues es culpa de ella, que tiene que estar es mosca, no te va por aquí, cosas serias. Aquí la cuadra está llenita de carros, porque tienen confianza de que yo les cuide y les cuido bien. De aquí veo todo, hasta las 7 de la noche, desde la mañana hasta la noche, todo el día. Camino y si me siento así como estoy ahorita, aquí en este carro. Lo utilizo el banco para ponerme más arriba, para poder ver todo, así el panorama, todo lo que es en la cuadra. Porque el primer movimiento que yo veo de alguien que se acerca al carro, yo corro. Y cualquier cosa yo grito, pido auxilio, lo que sea. Y gracias a Dios, yo vivo de esto y puedo cubrir todos mis medicamentos, mis medicinas, porque soy diabetes y siempre se me anda a veces subiendo el azúcar y yo puedo controlarla. Gracias a los que me apoyan aquí en este barrio. Se saben llevarlo, por ejemplo, los espejos. Se llevan los espejos, se llevan los tapatubos, se llevan los tapatubos. Y si no, abren las puertas y se llevan los radios. Ellos como que tienen, yo qué sé, llave, meten la llave, abren y se llevan lo que es el radio. Si no, se llevan, por ejemplo, la antena. Pero como usted verá, la antena no falta en el carro. Y ahorita ya toda la gente del sector me sale a apoyar y ellos ven que hay alguien que me ayuda, que me apoya, entonces ya no se me acercan como antes. Ya como antes me veían sola, sí se me acercaban y me robaban bastante, pero ahora ya no. Y como dos ocasiones se me llevaron un radio, pero de ahí para allá no. ¿Cuándo se le llevaron eso, le cobraron a ustedes los dueños? Claro, nosotros tenemos que pagar porque de una vez que el vehículo queda bajo responsabilidad de uno, uno tiene que ser responsable de los accesorios que están en el carro. Ya, por ejemplo, yo tenía antes un bate de fierro, pero ahora ya no uso ese bate porque me pesa mucho para poder correr. Ahora solamente lo que hago es llamar a los moradores del sector y todos salen a defenderme. Ellos salen con palo, con piedra, con lo que sea, a defenderme. Yo acá estoy un ratito ahí en el carro y soplo a ver los carros, camino, camino, camino. Por ejemplo, allá va, sale un carro y tengo que ir a cobrar. Tengo que correr ahí a cobrar. Así le toca a la señora correr. Muchas gracias. Sí, ahí me pagaron. Gracias. ¿Tengo que correr duro para que me puedan pagar? Pero sí me pagan. ¿Qué pasa con los que no les pagan? Bueno, de igual yo no digo nada. Yo digo, de igual, muchas gracias. Le digo, de igual yo estoy aquí. Hay gente que no paga. Sí, hay gente que a veces no pagan, no le gusta pagar, dejan el carro aquí, se van, a veces no lo toman en cuenta uno, hay otros que no. Sí, señora, venga, ahí me ve el carrito, otros que no. Y ahí, pero la mayoría sí paga. Sí, considera una injusticia que usted haciendo su trabajo no pague. Claro, yo prácticamente como dice la palabra de Dios, ama al prójimo como a ti mismo para que Dios te pueda bendecir, ¿no es verdad? De trabajo a ver, hay trabajo, sino que uno tiene que esforzarse un poquito más, más que sea uno sacar para la comida, ¿entiendes? Para poder sobrevivir. Bien, ¿cuál es su nombre real? Que no sea la colorada, ¿cuál es su nombre real? Mi nombre es Alexandra Cárdenas. Doña Alexandra Cárdenas supo hacerle a la adversidad, supo hacerle frente a la adversidad y hoy es un ejemplo de superación. Yo le agradezco mucho por la entrevista que me ha hecho, especialmente ahí vienen los policías que le estoy cuidando ese carro verde. ¿A los policías? Ahí vienen. ¿Usted le cuida el carro a los policías? Cuidando el carro. A los policías. Es que ellos fueron de la vuelta. Entreviste. Bien, doña Alexandra cuida los vehículos aquí, hasta de los policías. Definitivamente una mujer ejemplar, una mujer trabajadora, una mujer que... Están dando la ronda, estando la vuelta y este es el carro de ellos. Este de aquí es el carro de los señores oficiales y ahí ellos están dando la ronda, haciendo guardia. ¿Se le cuida el carro a ellos? Yo le estoy cuidando el carrito mientras ellos están trabajando. ¿Sí pagan los policías? Sí, sí pagan. Sí, en realidad la señora nos ha colaborado aquí en la seguridad de los que concierne a los autos. En realidad nosotros también colaboramos con ella, estamos previstos, estamos atentos como Policía Nacional que nosotros tratamos de que también que la delincuencia no ataque en este sector. Entonces la señora nos colabora, también nosotros hacemos nuestro trabajo y ella cumple su misión también. En realidad aquí este sector es muy complicado, muy complejo y nuestra labor policial es prevenir, como nosotros somos policías preventivos y así como el sistema investigativo y el sistema de inteligencia dentro de la Policía Nacional. Mando un saludo muy grande para mi mamá, Petita, para ella y para mis hijos con mucho cariño y para todas las personas que me apoyan y me quieren aquí en el sector. Y muchos se preguntan cómo seguir enfrentando al COVID-19 y la respuesta es sencilla, seguir fortaleciendo el sistema inmunológico tal como nos explican allí Chalela. Muchas gracias y pues seguimos con la información. Fortalecer el sistema inmunológico es fundamental para evitar las consecuencias letales del coronavirus. A continuación veremos cómo fortalecer este sistema y cómo salir victoriosos contra este mal. Adelante. Fortalecer el sistema inmunológico tendría que ser una de las prioridades en pos de estar fuertes para luchar contra el coronavirus. Ante la presencia de esta pandemia, obviamente tener un sistema inmune que actúe adecuadamente, que reconozca los antígenos y que pueda formar los anticuerpos, pondrá al individuo en una situación más beneficiosa. De acuerdo a los especialistas, entre las claves para fortalecer el sistema inmune se encuentran la alimentación. Hay que estar bien nutrido y tener una alimentación adecuada. Realizar actividades físicas de manera regular. Evitar el tabaco, ya que está demostrado que altera el funcionamiento de las células inmunológicas. Evitar la ingesta de alcohol, cumplir el esquema de vacunación obligatorio y estar atento a vacunas que son necesarias en determinadas situaciones. Sobre los nutrientes claves para mejorar el sistema inmune, en este sentido existe una gran variedad de minerales que cumplen diversas funciones en el organismo, pero dos de ellos parecen fundamentales para el comportamiento del sistema de defensas. Estamos hablando del selenio y del zinc. Los alimentos naturales ricos en selenio son, especialmente, los mariscos y las nueces. También está presente en productos de origen animal como el pollo, la carne vacuna y en vegetales de hojas verdes y legumbres. Así que ya lo sabe, en la alimentación está el buen vivir. Mañana le tendremos más información acerca de esta pandemia que está azotando a la humanidad. Adelante. Y es conocida como la dama de las hamburguesas. Viene de Esmeraldas, ha estado 30 años trabajando en Guayaquil, que le abrió las puertas como si fuera su casa. Pero ahora la dama ha decidido cambiar su actividad de las hamburguesas y cambiarlas por una pista de baile. La nota. Y uno de los lugares típicos de Guayaquil es precisamente este lugar conocido como las hamburguesas de Crucelita. La hamburguesa de Crucelita. Aquí está Doña Crucelita. Venga joven, venga, venga. Venga joven, que le voy a contar un secreto. Venga, no se achules. Mire, el secreto es que aquí hay jabón y agüita para que se laven las manos, para derrotar al coronavirus. Se laven, se laven, se laven. Mi nombre completo es Crucelita Borja Castillo. Ya tengo 30 años aquí vendiendo hamburguesas. Yo trabajaba de ama de casa. Ya. Entonces usted sabe que una ama de casa tiene comida, casa y comida. O sea, yo todo el sueldito que me ganaba lo comencé a guardar, a guardar y guardar y guardar. Y hasta aquí una vez tuve problemas con mis jefes y decidí ponerme la carreta. Si yo me voy a poner una carreta, tiene que ser una carreta distinta a las que veo por aquí. Y así lo hice. Y gracias a Dios me está yendo muy bien. Aquí ha comido hamburguesas mucha gente famosa. Si no que no les puedo decir el nombre porque serían algunos políticos, algunos políticos. Ay, ay, no me la ponga difícil. No lo puedo decir, no puedo decir. A usted le gusta estar elegante. Siempre viene. Sí. Eso, eso es muy importante. En los negocios es muy importante. O sea, como la van, la tratan. Usted tiene ese lejos. Así es. Yo creo que sí. Bastante me ha dado la carreta. Me ha dado una casa. Una casa. Una casa, gracias a Dios me ha dado. Me ha dado la educación de mi hijo. Y todo, todo marcha bien. Hasta ahorita no me puedo quejar de Guayaquil. Guayaquil me ha tratado muy bien, gracias a Dios. Se siente como una guayaquileña más, entonces, doña. Como una guayaquileña más. Pero resulta que del sabor de esmeraldas no sé hacer casi nada. El tapado. El tapado. Le dicen esto sí. Eso sí sabe. Eso, pero ya más las hamburguesas las hacen. Las prendí a hacer aquí en Guayaquil. La discoteca trabaja de jueves a sábado. Yo me voy de aquí los jueves. Termino de aquí a las 11, 12 de la noche más o menos. Y ya me voy a la discoteca a bailar. Me cambio de ropa y bajo a bailar. ¿Qué hora baila usted, doña? Las discotecas trabajan hasta las 2 de la mañana. Le dicen, oiga, usted tiene más de 60 años. Tiene que descansar alguna. No, no me voy a anotar eso yo. 4 o 5 horas. Sin parar. Sin parar. ¿Sus acompañantes también van con usted a bailar o no? No, ellas se van a sus casas. O sea, si yo vendo las carretas, las vendo con la receta. Yo quiero los secretos suyos. Usted tiene que dármelo en una hojita. Los secretos míos. Yo me dedico. La sazón. Yo me dedico dos semanas a enseñarle a la persona que decide comprar. Me voy con mis proveedores que me hacen el descuento y todo. Todos los secretos. Todos los secretos. 30 años de trabajo con mucho esfuerzo. Mucho trabajo. Así es. Bueno, lo importante es que Guayaquil vea. Ya viene dentro de las puertas a personas como usted. Personas que vienen de Banaví, de Quito, de Cuenca. Guayaquil es la tierra de la oportunidad. Y usted es un fiel de reflejo, doña Crucelina, que cuando se quiere se puede. Y se sale adelante. Hola. Hay que aprovechar las oportunidades que Dios nos da. Y yo las aproveché. Recuerde, vaya directo al grano con su queja o denuncia. Contáctese al WhatsApp que aparece en pantalla y responderemos a todas sus inquietudes. Bien amigos, gracias por haber compartido esta primera semana de Directo al Grano, donde no andamos con rodeos a la hora de informar. Buenas tardes, que tengan un lindo fin de semana, que Dios los bendiga. Muchas gracias. Canal 1 presentó Directo al Grano con José Delgado. Gracias. 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 Gracias.